¿Lo de abajo lo llevas bien? Sí. ¿Se ha quedado su pintado? Sí. Ahora me llaman. He hecho una viaje muy larga de Brasil a España, solo para mirar la boda de Gabi. Estoy contenta, porque está muy guapa hoy, y yo estoy muy más, muy más contenta, ¿no? No muy más guapa, pero estoy muy contenta de poder estar aquí. Sí, ya estoy lista con mi peinado que me ha hecho Tina, mi peluquera. Hay que decir una cosa, que todo el día he llevado la corona, ¿eh? Sí. O sea, hombre, es como se dice esto, como hemos dicho que era, la princesa. Con sorpresa, ¿no? Con la corona. Ahora solo me queda ponerme el velo y ya estaré lista. No, 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 no. ¿Y qué ha hecho el vestido? ¿Gostaron? ¿Estoy bonita? ¿Estoy preparada? Está linda, hija. Está una princesa tendo un sueño realizado. Este es mi padre. Ha llegado ayer junto con mi hermano Moisés. Han venido directamente para la boda. Y nada, ahora mi familia está completa, por así decirlo. Y estamos listos ya para el evento. ¡Gracias! ¡Gracias!